Nosotros tenemos pedido de control de seguridad en todo el perímetro escolar y ante el acceso y egreso de alumnos y docentes y toda la comunidad de la escuela desde el año 2007-2008 se viene planteando esta situación. No hemos obtenido la respuesta deseada en estos tiempos hasta que recién después de esta muerte de nuestra alumna Melina surgió un movimiento de toda la comunidad de la escuela de suspender el dictado de clases por el motivo de que nunca fuimos escuchados y para por lo menos preservar la salud y la integridad. Nosotros hemos pedido que tener control en el ingreso y egreso en los horarios especialmente donde entra el grueso y egresa el grueso de alumnos en los turnos mañana, tarde o noche. Y nunca hemos tenido la respuesta deseada, lamentablemente. Y como se creó en la ciudad un cuerpo de la policía metropolitana acá nunca llegó esa policía, acá a este sector de la ciudad en la cual también somos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Yo me he dirigido por las cámaras, gracias a los medios, al ingeniero Macri que siempre habla de los vecinos de la ciudad diciéndole que también somos vecinos de la ciudad acá en Villalugano. No somos de cuarta ni quinta categoría, esta es la realidad. Y bueno, hasta ahora no habíamos tenido respuesta hasta que ayer vino el secretario de Seguridad, Sergio Berni, muy gentilmente estuvo presente y hoy vino, hoy volvió con su visita a ver si habíamos tomado la determinación de volver a clase. Cada vez vienen con más miedo, los padres vienen, se acercan a preguntar qué va a pasar, cómo va a seguir esta medida, pero por ahora ya tenemos lo de gendarmería, la seguridad, que es lo que estábamos pidiendo y mientras tanto, si sigue todo como prometieron, seguiremos viniendo, los chicos también vienen todos a trabajar normalmente. Del ministerio no tuvimos ninguna respuesta, vino un director de área que dijo que él en realidad no tenía mucho para hacer, entonces solamente iba a elevar el acta que nosotros presentamos. Nosotros estamos en Capital Federal, dependemos del Ministerio de Educación de Capital, nosotros elevamos notas como docentes, hicimos asambleas, todos estuvieron informados, el Ministerio de Educación, que supuestamente se iba a comunicar con el Ministerio de Seguridad porque nosotros no tenemos llegada con ellos, así que esperábamos que actuaran ellos, que no se hicieron presentes en ningún momento, todavía estamos esperando que vengan.